Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy por fin tengo la excusa ideal para dedicarle un capítulo a modo de homenaje a uno de mis actores favoritos, que es Dani Trejo. Quienes escuchen el podcast habitualmente sabrán que le he nombrado bastantes veces, sobre todo he nombrado muchas veces una de mis películas favoritas, que es Machete, que es una de mis películas favoritas por varios motivos. Lo primero, por la honradez. Siempre la he puesto como ejemplo de una película honesta. Una vez que ves el tráiler, te imaginas que vas a ver una película con una historia bastante lineal, tío malote, no muy guapo, con chicas muy guapas, y que vence a los malos. Bueno, pues aparentemente con esta linealidad y esta simpleza en cuanto a la estructura, realmente esconde muchísimos aspectos que dan pie para luego debates posteriores, y por eso lo he utilizado, esa película, muchas veces en cineforums, para hablar, por ejemplo, de la problemática que suponen las fronteras, del exceso poder que tienen algunos políticos, de las trequiñuelas bastante nefastas y horrorosas que utilizan algunos políticos para alcanzar sus objetivos electorales, y para mostrar el arco del personaje, sobre todo en un personaje secundario en esta película, pero para mí fundamental, que es Artana. Que este personaje, además, ilustra lo que siempre suelo defender en este podcast, que es la importancia del darwinismo en los guiones. En los guiones y en los personajes. Aquellos personajes y aquellos guiones correctos, desde un punto de vista evolutivo y evolucionista, son aquellos que enganchan a la gente, son aquellos que gustan, y generalmente son los que consiguen los objetivos comerciales, que para eso se hacen las películas. Se invierte un dinero para multiplicarlo por dos, por tres, por lo que sea. De hecho, una de las muestras de que esta película fue buena, y que gustó al público, es que multiplicó por más de cuatro la inversión inicial. Es decir, es una película que tiene 10,5 millones de dólares de presupuesto, y una recaudación de 44. Y habrá gente que dirá que la calidad de las películas no se debe medir en cuanto a la rentabilidad económica y tal. Bueno, eso, que se lo cuenten a otros. Si realmente una película recauda dinero, es porque cubre una demanda del mercado, es porque gustan los espectadores, porque van al cine, les gusta, y vuelven, o se lo recomiendan a sus amigos, o compran la película, o lo escriben en redes sociales, y al final esto le llega a ojos o a oídos de las cadenas de televisión, y acaban comprando los derechos. En cambio, aquellas películas que no gustan a la gente, pues habrá críticos que hablarán bien de ellas, y demás. Yo creo que cada vez tiene menos importancia la opinión de los críticos. De hecho, yo apenas leo las críticas cinematográficas de los periódicos, me fío más de podcasts o de tuiteros, que de lo que pueda escuchar o leer en los medios tradicionales. A excepción de un crítico cinematográfico que hay en el Realdo de Aragón, que generalmente hago lo contrario de lo que dice. Cuando critica y pone muy mal a una película, generalmente suelo ir, y al revés. Cuando habla muy bien de una película, no me suele gustar. Bueno, y el motivo de que le dedique este capítulo especial para Dani Trejo es que cumple 75 años. Nació el 16 de mayo de 1944. Es uno de mis actores favoritos, como digo, porque los papeles que suele representar suelen ser del estilo de películas que me gustan mucho, pues de acción, con un poco de violencia, además con un toque de humor, porque realmente tiene un punto muy divertido este actor. Y aparte por el cariño, por el hecho de ser hispano, pues siempre yo como español le tengo más aprecio, o tengo más empatía que hacia un actor norteamericano. Bueno, realmente Dani Trejo nació en Estados Unidos, pero bueno, es hispano a todas luces. De hecho, su nombre es Daniel Trejo Rivera. Español, tanto el nombre como los apellidos, son puramente españoles. Y bueno, digo que nació en Estados Unidos, que ahora es un país con más influencia colosajona, pero realmente no es The Angels, sino es Los Ángeles. Algo meramente español, ya que era parte de ese territorio que anteriormente se conocía como el Virreinato de Nueva España. De hecho, el primer nombre que tuvo la ciudad de Los Ángeles fue, cuando se fundó, el pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles es del río de Porciúncura. Porciúncura, además esta historia también es curiosa, es una iglesia que está dentro de la Basílica de Santa María de Los Ángeles en Asís, lo cual también nos recuerda no solamente su origen español, sino su origen franciscano. Y además tiene también otra cosa curiosa, y que a mí me encanta, y se lo he dicho muchas veces a mucha gente, que es que la fundación de Los Ángeles la fundaron 44 personas, de los cuales prácticamente todos eran negros, mulatos o indios, y solamente dos eran españoles blancos, que además de los dos, uno era de Cádiz, sí, que está en España, pero el otro era de Chihuahua, lo que ahora es México. Y ojo, de esos 44, que solamente dos fueran blancos, es significativo, pero además los dos estaban casados con indias. Y además no solamente esos dos matrimonios, sino que la mayoría de los matrimonios que fundaron Los Ángeles estaban formados por personas de distintas castas, para que luego iletrados, porque no se puede llamar de otra manera, como Ada Colau en España, o Micho Farrell, concejal de Los Ángeles, hablen de genocidio, de racismo, de opresión por parte de los españoles en América. Y luego quiten, pues que si la estatua de Colón, o del propio Fray Junípero Serra Ferrer, franciscano, de ahí como decía el nombre, que además fue quien mandó construir la misión de San Gabriel Arcángel. Es decir, no solamente no había opresión por parte de los españoles, sino que había mestizaje por todos lados, que es un poco lo que se respira en toda la zona de California, Los Ángeles, San Francisco, las combinaciones de blancos con negras, chinos, indios, chicanos, de todo mezclado y conviviendo, pues de maravilla, continuando con la estela de la estancia de los españoles ahí, o del tiempo, que eso formó parte de la corona española. Y bueno, volviendo a Dani Trejo, que es un actor que yo conocí bastante tarde, porque lleva haciendo películas desde el año 85, y yo la primera película que vi fue Desperado, que es del 95, aunque realmente donde me encandiló fue en Abiertos al Amanecer. Más Abiertos al Amanecer es del 96, en esa época yo tenía 16 años. 16 años y es cuando estaba con la que fue mi primera novia. Claro, esa escena de Salma Hayek metiéndole el pie en la boca de Quentin Tarantino, pues me marcó mucho. Y aparte, me fascinó toda la estética, me hizo descubrir, no solamente a Dani Trejo, sino también a Tom Sabini. En esa película hacía, si la han visto, The Sex Machine, bueno, pues es el director artístico de la película, el que creó esos vampiros, esos monstruos, y que siempre me ha acompañado en mi vida. Un poquito más tarde, pues ya con, sí, 17, bueno, pues al año siguiente, un poco más, empecé a, a buscarme la vida mientras estaba estudiando y tal, pues los fines de semana empecé a hacer maquillajes en bares y a montar decorados y siempre mi influencia o mi principal influencia ha sido Tom Sabini. El año siguiente hizo otra de las mejores películas de Dani Trejo, que es Coner, con Vectos en el aire, con Steve Buscemi y con otros actores también muy buenos. Es que, es pensar en esa película y acordarme de esa escena maravillosa de Buscemi. Es que, claro, también, tanto Steve Buscemi como Dani Trejo juegan con esa ventaja de tener un físico tan marcado que les hace, claro, que para unos papeles les hace ideales, para otros, bueno, pues me costaría ver a Dani Trejo haciendo de galán de telenovela o de, de un seductor de gala. Claro, por ejemplo, cuando, lo que digo, la primera película que vi, Desperados, pues, estaba Antonio Bandera, que es, digamos, el galán español por antonomasia, hombre guapo, con buen cuerpo, bien formado, totalmente agradable, muy bien proporcionado y demás, y Dani Trejo que, bueno, pues no, destacaba, ¿no? Digamos, dejémoslo así. Y hacía un contraste muy bonito, ¿no? Y que además, también aquí en Desperados salía Steve Buscemi que comentaba antes. Claro, me costaría mucho el decir todas las películas que ha hecho Dani Trejo, por lo tanto, voy a centrarme solamente en las que a mí, personalmente, que para eso es mi podcast, más me han gustado, más me han llamado la atención. Triple X, del año 2003, con Samuel Le Jackson, con Vin Diesel, con Asia Argento, una película llena de acción, bueno, también otra de esas películas que mucha parte de la crítica, pues, lo considera como un poco de segunda, sin embargo, lo que comentaba antes, para el público fue un pelotazo. una película que costó 70 millones de dólares y recaudó 277 millones, más de 277 millones de dólares. De nuevo, casi multiplica por cuatro la inversión realizada. Es decir, es una película que, si el público la demandó tanto, pues, porque cubría, como digo, esa demanda de mercado, que es lo verdaderamente importante. Al final, pues, puede ser una película muy buena, puede ser unos actores muy buenos, tal, pero si no gustan al público, el público al final es el soberano en el cine y, para mí, siempre es muy importante el ver esa diferencia entre la inversión y la recaudación y mirar por cuánto se ha multiplicado cada euro o cada dólar invertido en una película. Luego participó en Greenhouse, esa doble película que hicieron Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. en 2007 y en 2010 su consagración como gran actor, no sé si es su primera película como protagonista o por lo menos una de las primeras, que es Machete. Ya digo, para mí, una de las películas perfectas. O sea, lo tiene todo. Lo primero, la honradez, como ya he comentado antes. Y lo segundo, la profundidad. Me pasa con Machete como me pasa, por ejemplo, con Rocky III o con toda la saga de Rocky, pero sobre todo la tercera para mí es la película profunda por antonomasia. La película que aparentemente para mucha gente pues, bueno, es una película de boxeo y se pega con un ruso y el ruso es malo y tal. No, no. Es una película Rocky en la que hay una diferencia, hay un arco del personaje tanto para Rocky como para Iván Drago impresionantes. y con una historia, como digo, entretenida, mete el mensaje y la profundidad que otras películas que aparentemente tratan sobre temas profundos de la trascendencia del ser y del amor y no sé qué y luego no consiguen ni entretener al público, por lo tanto, las taquillas suelen ser lamentables, ni hacer que la gente reflexione. Sin embargo, tanto Machete como Rocky gustan al público y encima sales del cine o por lo menos a mí me encanta cuando voy al cine lo que he dicho otras veces, a mí me gusta ir a los cines del centro. A mí no me gusta ni siquiera ir a los cines de los centros comerciales sino del centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque previamente a ir a la película pues me tomo unas cervezas, hablo con los amigos y vas preparando el ambiente cinematográfico. De hecho, generalmente ni siquiera me desplazo en un vehículo motorizado al centro sino que generalmente quedo con algún amigo en el barrio y luego a mitad de camino recogemos a alguien más y vamos acercándonos al centro pues hemos parado en dos o tres sitios andando, dando un paseo, hablando de la película, hablando de los actores, hablando del director, hablando del contexto histórico y social donde se va a desarrollar esa película y llegas a la película ya con la mente preparada para ver y para saborear mucho mejor la película. Ves la película y después, ya que estás en el centro, haces el viaje inverso pero también andando. Te sales, te tomas una cerveza o te vas a cenar y luego de camino a casa pues haces un par de paradas o tres y continúas hablando de la película. Entonces, hay películas que dan mucho juego para seguir hablando y comentando sobre lo que se ha visto antes. De hecho, yo Machete la vi tres veces en el cine precisamente por la profundidad y por el arco del personaje de Sartana, el propio Machete también como cambia del principio al final, como el personaje de Michael Wood también bastante repulsivo pero a la vez también tiene su trasfondo y va evolucionando y va cambiando y como digo, sobre todo da mucho juego para luego debatir sobre temas bastante más importantes o bastante más interesantes que un tío con un machete enfrentándose a Steven Seagant. Bien, eso es la parte digamos entretenida pero el poder debatir sobre la importancia o no de las fronteras, sobre la importancia o no de defender las fronteras y cómo sobre el poder de los políticos, sobre las cosas repugnantes que llegan a hacer algunas personas para tener poder político. ¿El por qué de eso? Porque al final, ¿por qué hay tanta gente que quiere dedicarse a la política? Porque los estados tienen demasiado poder. O sea, si, yo qué sé, en el pueblo de mi madre pues hay alcalde pues porque prácticamente por obligación. De hecho, casi nadie quiere ser alcalde en un pueblo tan pequeño porque no tienen presupuesto y porque al final supone mucho trabajo y ningún beneficio. En cambio, para entrar en los congresos o en los senados de los países la gente hace cualquier tipo de cosa. ¿Y por qué? Pues porque el poder es absoluto, porque manejan unos presupuestos impresionantes, porque pueden colocar a sus colegas, porque pueden decidir sobre la vida de otras personas, directa o indirectamente. O sea, porque al final subir los impuestos pues al final es destrozar la vida de un montón de gente. poder legislar a favor o en contra de determinadas cosas es crear monopolios, decidir si alguien puede comerciar libremente con un determinado producto o no, poner aranceles, arruinar la economía de otros países. O sea, es una cosa increíble y por eso llegan a hacer las cosas que se hacen. Por eso las campañas electorales también están llenas de... Es una locura todo. Aquí en España que acabamos de vivir una campaña electoral a la presidencia del gobierno y que ahora mismo estamos en campaña electoral para los ayuntamientos, la cantidad de estupideces y el derroche que supone. Pero, estéis locos. Bueno, no están locos, están locos de poder. Y es un poco también de lo que trata esta película. Y ya, por último, no quiero que se me alargue demasiado este podcast, voy a nombrar otra que también como digo, muchas películas que muchas veces es criticada como si fuera una mala película, a mí me parece una película muy interesante, que es Muerte en Tomston, en la que Danny Trejo interpreta a un tío malo al que le traiciona a su propio hermano y luego hace un pacto con el diablo y después de morir vuelve otra vez a la tierra. además, en esta película que además luego también la vi en versión original y solamente por una duda de hecho porque y es un poco lo que comentaba del propio Danny Trejo esa españolidad o esa defensa de la hispanidad que siempre hace de una forma velada o sea, tampoco haciendo campaña de su hispanidad pero el personaje se llama Guerrero de la Cruz y lo vi en versión original y también se llamaba Guerrero de la Cruz lo cual pues me gustó que tuviera un nombre español incluso en la versión original estadounidense y luego además aparte de las películas que ha realizado como actor otra cosa muy interesante es que ha montado negocios con su productora su cadena de tacos además es que me gusta la gente que invierte que crea riqueza que crea puestos de trabajo que arriesga su dinero y su nombre pero además se llama Trejos Tacos o sea y con su cara en el logotipo es decir arriesga todo arriesga su dinero arriesga su su imagen y demás para generar como digo puestos de trabajo para generar riqueza para generar bienestar y lo que comentaba antes al final ¿cómo funciona un negocio? pues cuando se cubre una demanda de mercado es decir solamente puede funcionar un negocio si los clientes están contentos y para finalizar quiero comentar un caso que demuestra también la grandeza de este hombre de Dani Trejo y es que hace ya hace tiempo en San Fernando habían atacado un restaurante con pintadas homófobas y Dani Trejo fue allí a ese restaurante grabó un vídeo insultando a quienes habían hecho eso y organizando lo que llamó como una paint party que iban a hacer una fiesta de la pintura para rehabilitar ese bar y además hizo una campaña en Go To Me para apoyar el restaurante lo cual también demuestra la grandeza personal de este hombre muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de actores de películas y de buenas acciones aquí en Hacemos una webserie ¡Gracias!